Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Hoy quería hablar de la excusa recurrente que mucha gente se toma como un argumento de los extremos no son buenos, o ningún extremo es bueno. Quería precisar, es muy fácil ver como esa frase es absolutamente falsa en el momento en que decimos entre matar a todos los judíos y no matar ninguno, el extremo de no matar ninguno sería lo correcto. Decir ningún extremo es bueno y ponerse en medio de matar solo la mitad de judíos sería una verdadera chorrada. Entonces, ¿por qué se tiende a decir que ningún extremo es bueno? Porque muchas veces cuando las ideas se llevan al extremo, los perjuicios y los males a largo plazo vienen a corto plazo y entonces los percibimos antes. Entonces, si una idea es mala a llevar al extremo, es que es mala en origen, solo que no estamos viendo en plenitud todos los problemas que puede llegar a dar. Por ejemplo, muchas ideas feministas que pretenden igualar, se dicen que el extremo es malo porque en extremo sobrepasan esa supuesta igualdad y dan más privilegios a las mujeres que a los hombres partiendo de una base errónea en la que los hombres supuestamente tienen más privilegios. Entonces, esas ideas feministas, llevadas al extremo, darían una especie de giro, de torna. Pero, ¿por qué tenemos casos así? ¿De dónde salen estas ideas de que los extremos son malos? Salen sobre todo de cuando llevamos al extremo ideas de igualdad. Las ideas políticas se difieren en dos grandes aspectos, los que defienden la igualdad y los que defienden la libertad. Porque está claro que si queremos igualar a todos y que todos seamos iguales o que tengamos las mismas cosas o que tengamos las mismas capacidades u oportunidades, lo que tenemos que hacer es reducir la libertad para dar esa supuesta igualdad y porque si todos somos diferentes y nacemos en entornos diferentes y tenemos cosas diferentes y tomamos decisiones diferentes, lo obvio es que lleguemos a resultados diferentes. Por lo tanto, solamente se puede llegar a igualdad si no puedes elegir, si no puedes decidir, si no puedes actuar. Entonces, esas son las dos diferencias. Entonces, las ideas predominantes son las de igualdad. Las de igualdad de oportunidades, las de igualdad de género... Pero no se habla de la libertad de género, de que los géneros sean libres de elegir y que si una mujer quiere ser ama de casa que no pasa nada y si existe brecha salarial porque las mujeres toman un camino diferente, tampoco pasa nada. No se está defendiendo eso. Se está defendiendo la igualdad, que ambos bloques elegidos al azar, porque siempre son bloques que le interesan a la persona que lo está diciendo, porque siempre buscan bloques en los que ellos están por debajo o que crean que están por debajo para igualarse en eso, aunque se desigualen el resto de cosas. Entonces, estas ideas llegadas al extremo pueden llevar a sobrepasar, pero es que ya son malas de origen porque restringen la libertad de unos como de otros. Entonces, si hay una diferencia puede ser por muchos otros motivos. Entonces, lo que hay que igualar son las libertades. Y siempre dando más libertades. Entonces, estas ideas llevadas al extremo son malas porque ya son malas en origen, porque ya he explicado que aquí dan libertades. Y estas ideas de igualdad son una equivocación y son malas en el origen, además, porque no existe una igualdad. No se puede llegar nunca a ser iguales. La igualdad es un concepto matemático. En el momento que tú intentas igualar algo, ¿dónde está el límite? ¿Hasta qué punto está igual todo? Teniendo en cuenta qué cosas. Es algo totalmente subjetivo. Por ejemplo, pongamos igualdad de renta a todos, pero es que no todos los precios son los mismos en todos los sitios. Por lo tanto, habrá gente que tenga una renta real mayor que otra, simplemente porque es más barato comprar donde vive. Entonces, si igualamos a rentas reales, pues la gente dirá, pues yo tengo renta nominal diferente y no compro en estos sitios, sino que compro por internet y en internet todo vale lo mismo. Entonces, es imposible igualar. Por eso es tan fácil pasarse y por eso siempre habrá excusas para seguir igualando y que lo que haga realmente es cambiar la balanza de lado. Porque hay mucha gente que piensa que sigue igualándose porque desconoce totalmente el lado contrario o se fijan en aspectos en los que son desiguales, pero no tienen en cuenta aspectos en que tiene mucho más esa persona. ¿Son malas las ideas de la libertad llevadas al extremo? Se puede argumentar por el caso de los manteros. Los manteros tienen libertad de no pagar impuestos, mientras los establecimientos de mental público sí que tienen que pagar impuestos. Entonces, ¿es injusto que los manteros no paguen impuestos? Lo veo más injusto que se obligue a los locales y los establecimientos y los negocios a pagar impuestos porque es forzoso, es coactivo y no hay un acuerdo real entre la persona que paga impuestos y quien roba esos impuestos, es decir, quien los cobra. Que haya gente que consiga no pagar impuestos no es inmoral, es que se salvan de esos parásitos. Entonces, las ideas de la libertad llevadas al extremo consiguen que ciertos grupos no paguen impuestos. Pero es que eso lo que tiene que hacer no es quejarse de que ellos no pagan impuestos y forzarles a que paguen impuestos, es luchar contra esa carga impositiva. En el momento en que las tiendas lo que digan es necesitamos rebajas fiscales para poder competir contra los que están en la calle, entonces ahí sí que se tendría algo en camino. La libertad en el extremo en sí no es mala, es mala la respuesta de la envidia que hay sobre la gente libre. Es como por ejemplo en la peli de Django, Samuel L. Jackson que hace de esclavo, aliado con el esclavista. ¿Es malo que un esclavo escape o sea libre aunque le duela al Samuel L. Jackson, al personaje de Samuel L. Jackson? No, evidentemente no. Aunque a él le pueda molestar, aunque él tenga que pasar a trabajar más, no es malo porque consigue la libertad. Entonces, lo que tiene que hacer es fomentar el dejar la esclavitud. Las ideas buenas llevadas al extremo no son malas. Las malas ideas, que son en origen malas, sí son malas llevadas al extremo porque mantienen esa maldad y esa equivocación. Por lo tanto, si tú crees que tus ideas son malas llevadas al extremo, es que ya son malas. Todo viene a decir que en origen esas ideas ya son malas, no llevadas al extremo, sino en origen. Llevadas al extremo son peores. Pues muchas gracias por escucharme. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que él se suscriba y le dé me gusta.